Para mí una alegría y a la vez una mezcla de sentimientos el estar con ustedes en esta mañana ante la ausencia de un buen amigo y de un hombre que no solamente cuando vine a enseñarles vine a eso, sino también tuve la oportunidad de aprender cosas junto al Pastor Juanito y fue para mí siempre una bendición periódicamente hablábamos y teníamos la posibilidad de conversar acerca de la vida de la congregación y sus planes, sus metas así que creo que después de su esposa fui una de las personas que conocí bien a Juanito hacia donde quería dirigirse, el amor que tenía por todos ustedes y su más grande preocupación cuando veía que su tiempo de partida estaba cercano, siempre y le dije, estás como el apóstol Pablo preparando tu partida y no muchas personas lo hacen así que es una alegría y a la vez una tristeza estar con ustedes es una alegría, una tristeza haber perdido un hombre de Dios que está mucho mejor que nosotros pero ha dejado un tremendo vacío en las personas los amigos que internacionalmente le conocimos y con quienes él desarrolló una amistad muy selectiva Juanito no era una persona que elegía a cualquier persona para estar cerca de él o para aprender así que elegía lo bueno, por eso me eligió a mí muy bien mis queridos mi plática tiene que ver tal vez con uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana hay individuos que llegan al conocimiento de Dios los amigos y comienzan a crecer rápidamente salen disparados como cohete y crecen en su fe y cada día es un momento de crecimiento para su vida individuos que han aprovechado cada momento de su vida a veces desde la niñez y ese es mi caso desde la niñez aproveché el deseo que el Señor puso en mi corazón de conocerle de amarle de entenderle de estar cercano a él de mantenerme luchando por vivir en santidad desde mi niñez mi adolescencia mi juventud mi primer libro me lo regaló mi profesor de escuela dominical el suboficial mayor de la marina Alfredo Acuña Cabrera que fue mi profesor de escuela dominical y me regaló la biografía de Dwight L. Moody que fue el fundador de la iglesia Moody en Chicago y también del instituto bíblico que todavía ejerce una labor importantísima hace pocos días atrás escribí el prólogo de un libro de un pastor ya retirado en los últimos años de la iglesia Muri que va a salir en español y que tiene que ver con la defensa de nuestra fe tan necesaria en nuestros días así que hay individuos que anhelan conocer a Dios que anhelan entenderlo que anhelan desarrollarse hacia la madurez que nunca están contentos en su condición en su conocimiento que siempre quieren más en la vida somos triunfadores nos encanta vivir más allá del promedio odiamos la mediocridad y el fracaso nos encanta desarrollarnos en la vida para ser mejores para aprender a vivir y esa es la historia de mi vida puedo hablar con absoluta libertad algunas veces me han criticado dice usted habla mucho de usted ¿de quién quiere que hable? el apóstol hablaba de él si usted quita las menciones del apóstol Pablo sobre mí yo va a eliminar gran parte de sus cartas porque es nuestra responsabilidad ser ejemplos de lo que predicamos yo no incluyo a nadie en mi ministerio que no sea ejemplo de lo que predica que cumpla con el lema de nuestro ministerio que es conocer practicar enseñar y defender la verdad ese es el lema de nuestro ministerio nadie puede ser parte de ese ministerio si no tiene ese compromiso verdadero no tengo familiares en mi ministerio no porque no sean mis hermanos o familiares sino porque no tienen las características de madurez que necesita un ministerio como este así que podemos hablar con absoluta libertad de que lo que enseñamos es parte de nuestra vida por eso podemos decir con libertad lo que estoy diciendo es lindo ver personas que quieren aprender allá atrás tenemos a David Garrido ponte de pie David mírenle para atrás allá está escondidito David Garrido es alguien yo no elijo discípulos a veces los pastores me preguntan hace unos meses atrás estaba en Texas y un pastor en medio de estábamos comiendo y se acercó a mi estaba al lado mío me dice pastor lo he escuchado desde niño más de 38 años escuchándome esa es la historia de mi vida y aquí tenemos David Garrido viene desde Iquique cuando uno quiere aprender no importa dónde está hay algunos que viven aquí que son miembros de esta congregación y no están en este lugar ¿sabe por qué? porque no les interesa aprender porque no tienen un impedimento real estábamos hablando con el pastor Bravo que es parte de mi ministerio con su esposita que me acompaña su nombre y una mujer de Dios que aman al Señor que cuando comenzaron a seguir el ministerio aprendieron a vivir sanaron su matrimonio sanaron la relación con sus hijos me decía José cuando empecé a aprender de usted ya tenía dos hijos y teníamos el tercero chiquito y recién aprendí a ser padre las enseñanzas de la palabra de Dios tienen que llevar a la madurez a los individuos no puede ser que usted aprenda grandes verdades y su vida no se transforme imposible yo nací en una iglesia donde mi padre era pastor y fue un hombre autodidacta que se preparó para enseñar la palabra de Dios pero enseñó cosas que hoy yo no comparto que no él no entendía más que aquello yo nací en una congregación donde me prohibían jugar fútbol porque era pecado y me encantaba pecar y cierto aquí está mi querido Claudio Claudio Díaz crecimos juntos en la congregación él no se ha transformado todavía no mentira pero crecimos juntos en la misma congregación cuando yo miro para atrás y veo la tristeza de la falta de desarrollo hacia la madurez de las personas cuando me encuentro con amigos de la infancia y siguen pensando iguales amigos de la juventud y siguen pensando iguales es una tristeza que las personas no hayan madurado es triste vivir como cristianos inmaduros un cristiano que no sabe manejar sus relaciones interpersonales que tiene conflictos con las personas un cristiano que no sabe manejar su vida matrimonial que no sabe enfrentar conflictos en su relación conyugal que no sabe disciplinar a sus hijos con sabiduría que no tiene disciplina en el estudio y la aplicación de la verdad una señorita un joven que no han aprendido acerca de cómo manejar su vida su noviazgo o sus relaciones con personas del mismo sexo o el sexo opuesto y nunca le han enseñado a vivir su fe se mantienen en el jardín de infantes de la iglesia las mujeres que no han aprendido a vivir sabiamente enfrentar el abuso que reciben el maltrato las intimidaciones las amenazas viven una vida inmadura el problema no es el hijo el marido que le maltrata el jefe que le maltrata el problema es la inmadurez de la persona quienes tienen conflictos matrimoniales y viven angustiados y afligidos y no enfrentan sus problemas con sabiduría el problema el problema no es su matrimonio hay solteros casados viudos y divorciados amargados y hay solteros casados viudos y divorciados felices el problema no es el estado civil sino la falta de madurez de los individuos para vivir en el estado civil en que se encuentran así que queridos mi plática tiene que ver con la madurez es tal vez lo más importante de un cristiano después de conocer al Señor aquellos que somos maduros disfrutamos la vida cristiana no tenemos expectativas equivocadas de Dios no le entregamos a Dios responsabilidades que Él nos ha entregado a nosotros asumimos nuestra responsabilidad y utilizamos los recursos que Dios nos ha dado para ser un marido que tiene autoridad para enfrentar la vida con sabiduría Dios llama a esos individuos Dios quiere pastores maduros le digo la verdad yo me encuentro con cientos de pastores a veces miles de pastores en mis conferencias y es triste escuchar sus preguntas en algunos momentos en vez de que ellos me hagan preguntas a mí yo les hago preguntas a ellos y es triste que haya individuos pastoreando una iglesia sin madurez no hay nada más terrible que tener un pastor inmaduro hay pastores que maltratan que no saben respetar a las personas me toca lidiar con aquello veníamos justo hablando con José y el pastor que nos está Sergio veníamos justo hablando que tenemos un maestro que les construyó el templo a mis queridos hermanos José fortaleza en Cristo en Santiago y que me ha ayudado a construir la casa para mi hijo en Yungay es un extraordinario hombre inteligente impresionante sin mayor educación pero que inteligencia pero que inmaduro excelente maestro pero la inmadurez lleva a los individuos a no manejar bien sus finanzas a no administrar bien su vida su matrimonio su familia la inmadurez hace que los buenos individuos con buenas intenciones tengan terribles conclusiones la inmadurez personal hace que perdamos trabajos perdamos ministerios perdamos amigos la inmadurez es un serio problema en la vida cristiana por eso la orden divina es maduren dejen de ser niños salgan del jardín de infantes de la iglesia esas son las órdenes de la palabra de Dios y no voy a entrar en una serie de versículos que ya conocen el escritor de Hebreo nos dice con claridad el apóstol Pablo nos dice con claridad dejen de ser niños dejen de volver a los rudimentos de la fe no se anden peleando por tonterías aprendan a ver la vida diferente vean la vida con visión dice el apóstol que nuestro la palabra de Dios nos lleva hacia la madurez pero cuidado porque tenemos en la modernidad movimientos que motivan a las personas a creer que la madurez es el resultado de su es el resultado automático de su relación con la iglesia creen que por estar muchos años en la iglesia van a madurar usted puede haber nacido en un templo y morir en él y nunca madurar hay personas que envejecen envejecen y nunca maduran y es terrible estar casado con una mujer con un mujer con un cuerpo de mujer y mente de adolescente es muy difícil vivir con una mujer nadie dijo amén parece que no hay varones acá es muy difícil vivir con una mujer todavía no los convenzo están calladitos cuidando su vida allí se ríen nomás pero no son capaces de admitirlo es muy difícil vivir con una mujer todavía no los convenzo el inicio de la madurez es admitir su realidad si no es capaz de admitir su realidad nunca madura la persona tiene que hacer un análisis de su vida soy yo capaz de respetar a mis autoridades soy yo capaz de relacionarme con sabiduría soy yo capaz de amar sabiamente a las personas así que es muy difícil vivir con una mujer todavía no los convenzo pero es muy difícil vivir con un hombre sabía que iban a decir la verdad en todas partes me pasa lo mismo los hombres gallinas que siendo águilas se alimentan de trigo y andan caminando en la tierra parte de la vida madura es que cada individuo aprenda cual es su rol en la vida hombres que no han aprendido cual es su rol son inmaduros en México le dicen mandilones los manda la mujer aquí no hay ninguno que lo admita aquí le llaman macabeos ¿no? hay hombres que nunca van a lograr el éxito en la vida porque maltratan a sus mujeres las intimidan las amenazan y hay hombres que nunca lograrán éxito en la vida porque no tienen la autoridad en su hogar de saber poner las cosas donde deben estar dije que hay individuos que salen disparados y crecen en la vida y hay otros que se mantienen siempre preguntando cosas básicas ¿se puede bailar pastor? 15 años en la iglesia ¿se puede fumar? ¿es malo fumar? ¿es pecado fumar? mucha gente no sabe si es pecado o no ¿cuántos años en la vida cristiana y hay individuos que no saben si es pecado fumar o no? y claro si nosotros salimos y vemos a uno de los que estaba aquí fumando inmediatamente pensamos este no es cristiano ¿no es cierto? no puede ser que un cristiano le esté chupando la cola al diablo pero si luego tenemos una comida y una hermanita con diabetes se come medio pastel nunca pensamos esta no es cristiana no puede ser que se coma los pasteles del infierno y se piensa que linda la hermana ¿cuál es la diferencia entre los dos? ninguna ambos son malos mayordomos de su vida uno fima fuma y el otro daña su cuerpo es triste me contaba el pastor que tiene un amigo joven hace poco le cortaron tres dedos del pie por diabetes hay individuos que engordan su ignorancia que en vez de invertir dinero dinero en su educación y su madurez invierten dineros incompletos barros lucos para lograr vivir una vida madura el individuo tiene que hacer cambios radicales en su vida porque si no entendemos esto queridos Dios tiene maneras de trabajar en nuestra vida para que entendamos que necesitamos madurar pero algunos nunca pasan de curso mi hermano Lino es mayor que yo y él dice que yo le debo la educación porque cuando éramos chiquitos yo fui llorón siempre todavía lo soy entonces me daban poesías en el programa de navidad me subía y me ponía a llorar mis poesías se llamaban lágrimas mi hermano Lino entonces él me llevaba a la rasta dice a la escuela cuando yo era chiquito me abrazaba de los postes de luz le decía a mi mami mami no me mande a estudiar yo le voy a hacer las compras toda la vida usted se imagina yo todavía haciéndole las compras a mi mamá que desperdicio de vida bueno hay individuos que lo dijeron y lo hicieron hay individuos que no se han casado aunque recibieron el don del matrimonio porque están casados con su madre que desperdicio lo peor es que se creen salvadores de las madres mi mi hermano Lino era tan travieso así que yo siempre quise sentarme en primera en primer asiento en las escuelas me daba tristeza cuando el primer día no lograba el primer asiento y ponía mucha atención esa es mi forma de aprender me di cuenta que esa era mi forma de aprender mi hermano Lino se sentaba en el último asiento y le encantaba hacer relajo así que perdió un año y quedó junto en la clase conmigo y los profesores lo tenían loco Lino aprende a tu hermano y él haciendo desorden tenía un amigo que repitió tres veces en los tiempos en que se repetía el año si usted no sabía hoy lo pasan aunque no sepa hubo un tiempo para los nuevos estudiantes que no saben hubo un tiempo en que si uno no pasaba los exámenes tenía una oportunidad más en marzo y si no pasaba allí se quedaba otro año en el mismo curso y había individuos que se quedaban dos, tres años que los pasaban luego porque ya cansaban a los maestros así hay personas en la iglesia nunca pasan de curso se convierten en la familia Miranda que mira todo y no hace nada o en la familia Contreras que está a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor siempre tienen una opinión en contra hay personas que no han aprendido a desarrollar relaciones interpersonales en medio de la variedad de individuos que tenemos si usted no aprende a relacionarse bien en su matrimonio con una persona totalmente diferente es muy difícil vivir con una mujer todavía no los convenzo es difícil vivir con un hombre entonces como es tan difícil relacionarse el secreto de la vida matrimonial es aprender a vivir con las diferencias en mi libro para matrimonios con amor enseño que Dios no nos hizo diferente para que nos ataquemos constantemente sino para que nos apoyemos mutuamente la tesis de mis libros conoce usted a su esposo conoce usted a su esposa es que nadie puede amar bien a quien conoce mal así que tenemos que aprender a conocernos para poder desarrollar la madurez que Dios quiere que tengamos en nuestra en nuestra vida ahora convertirse en personas maduras no es la opción escúcheme bien por favor Dios nos ama demasiado Él quiere que vivamos vidas extraordinarias Él quiere que en la vida matrimonial marido y mujer nos respetemos nos amemos Él sabe que es difícil el matrimonio los discípulos sabían ¿o no? recuerda cuando los discípulos le preguntaron a Jesús y Jesús les dio instrucciones sobre el matrimonio ¿cuál fue la respuesta de ellos? si el matrimonio es así no vale la pena casarse los discípulos y el Señor fue lo suficientemente sincero para decir el que se casa tendrá aflicción de la carne próximo año cumplo 50 años de aflicción de mi carne porque es muy difícil vivir con una mujer es muy difícil vivir con un hombre y solo pueden vivir saludablemente el hombre y la mujer que son maduros es posible es posible pero la madurez no es una opción es una obligación del individuo los cristianos que eligen no seguir los procedimientos divinos que nos conducen a la madurez no solo vivirán vidas inmaduras sino que además por recibir la orden divina y responder con actos de desobediencia sufrirán las debidas consecuencias este es el problema de la inmadurez para usted para mí como cristiano es obligación la madurez todo cristiano inmaduro es un desobediente vaya pensando yo digo muchos principios cada principio es muy importante hay que aplicarlo a su vida por eso mi ministerio se llama principios así que yo voy diciendo principios que usted después cuando están grabando las conferencias después repasen las conferencias si quieren madurar si querían que los entretenga un rato al final me dan un abrazo de agradecimiento por el entretenimiento recibido pero si quieren madurar no es un evento la madurez no es el resultado de asistir ni a conciertos ni a conferencias escuche este principio una palabra enseñada una palabra anunciada una palabra predicada una verdad amada una verdad memorizada una verdad declarada no sirve para nada usted puede conocer todas las verdades bíblicas y no le sirven para nada de hecho hay individuos así que aún predican verdades que no viven ya como es posible que haya pastores que maltratan a la gente y que haya gente que se quede en esas congregaciones siendo maltratados le comentaba del maestro de la construcción porque él tiene un programa de radio todos los domingos no falla a él le gusta predicar en las calles como él es divorciado en su iglesia no permiten divorciados así que él no puede ser un líder en su iglesia entonces dice me gusta predicar en las calles interesante que en su iglesia no permitan divorciados pero le reciban los diezmos y los trabajos que realiza eso siempre me ha sorprendido a mí ¿cierto? y le digo esto porque él nunca va a madurar en la congregación que asiste porque el que a buen árbol se arrima buena sombra tiene el que se asocia con pastores ignorantes vivirá ignorante el que se asocia con pastores malcriados que ignoran a la gente eso es lo que aprenderá la gran mayoría de las congregaciones son como son sus pastores lo dije siempre he conocido congregaciones lindísimas con pastores terribles pero es una excepción la generalización es buena no siempre una generalización es mala yo puedo decir que las iglesias son como son sus pastores esa es una generalización pero también puedo decir los cinturones de seguridad salvan vidas y es una verdad pero también alguien me puede decir mi marido murió producto del cinturón de seguridad porque no pudo abrirlo y se incendió el carro pero la generalización es verdad así que puedo decir que pastores inmaduros generalmente tienen congregaciones inmaduras pastores con conocimiento limitado tienen congregaciones con conocimiento limitado generalmente pastores amables con esposas amables generalmente tienen congregaciones amables yo sé cuando una congregación es amable es generosa estaba en mis conferencias en Texas y me pasó algo lindo vendía mis materiales y empecé a vender y no tenía mucho cambio así que los cd's costaban 15 dólares y no tenía a veces el cambio de 5 la gran mayoría me regaló 5 dólares no pastor tranquilo cuando conocí al pastor creo que segunda vez en mi vida que el pastor me da una ofrenda más grande que la que yo le pedí y me di cuenta oh la gente es como es su pastor tuve una congregación con miles de personas nadie compraba nada después al hablar con sus pastores me di cuenta del grado de ignorancia que tienen así que mucho tiene que ver en este proceso hacia la madurez con quien nos relacionamos nuestros padres juegan un papel importantísimo en el inicio de nuestro proceso en este camino a convertirnos en personas maduras pero lo que dije es una verdad una verdad enseñada una verdad declarada hoy la gente quiere declarar verdades y que se cumplan cierto no hay nada más terrible que alguien diga declaro que estoy sano cuando está enfermo no me encaja yo estaba por predicar en una congregación mi amigo el pastor me dice tía te toca como te sientes me duele el estomago no lo declares me dice como que no lo declares entonces que te digo te miento estoy sano no estoy enfermo usted no va a estar sano o enfermo porque declare sería linda la vida declaro que quiero un automóvil señor lo veo lo veo clarito es uno negro con asientos de piel tiene nombre de mujer se llama Mercedes y me dice Benz 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 sería lindo ¿no? sería lindo que que yo declare que mis hijos van a servir a Dios y sirvan pero no es así sería lindo que usted declare esta mujer va a ser sabia no pierda su tiempo declarando declaro que mi marido va a cambiar las técnicas del evangelio moderno escúcheme esto las técnicas del evangelio moderno son un permanente llamado a permanecer en la niñez y nunca alcanzar la madurez porque usted nunca madura esperando que Dios le arregle la vida ¿no es cierto? la persona que hace un enredo de sus finanzas o sea a mí me encantaría ¿cierto? lo que hacen algunos en la radio mande su ofrenda no pague su renta por la fe mándemelo a mí declare que le va a ir bien yo estaba en una convención y había un predicador que estuvo antes que yo estaba parado decía Dios ¿quieren que les bendiga? pónganle en sus corazones declare que Dios le va a bendecir y actúe en fe y pase aquí adelante y meta sus aguas en el agua en el agua de la prosperidad y si trae un dólar casi me toca el agua si traes diez dólares me dio los dedos si trae cien dólares me dio la rodilla métase a nadar en las aguas de la bendición lindo ¿no? ¿ustedes creen que en una iglesia así el cristiano va a madurar? nunca nunca porque vive esperando que Dios haga por ellos lo que Dios le ordena que ellos hagan la madurez no es una opción del individuo es una obligación todo cristiano inmaduro es un cristiano desobediente y la verdad enseñada la verdad cantada la verdad declarada la verdad memorizada no sirve para nada solo sirve la verdad aplicada si no se aplica la verdad nadie cambia de vida si que ese principio para entender lo que nos corresponde entender y voy a tratar de resumirle algunos de los pasos de todo un curso que doy que se llama la madurez meta obligada de todo cristiano que ocurre veamos el proceso nosotros no buscamos a Dios él nos buscó a nosotros él nos llamó es por su gracia que somos salvos así que él nos llamó y él a través del Espíritu Santo realiza una obra de regeneración que nadie puede realizar es solo producto de el llamado divino y es producto de la fe son cosas que son esenciales solo la fe solo Cristo solo la gracia solo la palabra de Dios y solo vivir para su gloria eso es esencial en la vida de un cristiano si no entiende aquello no entiende la fe así que el cristiano tiene que entender que su vida cristiana es solo por la fe es solo por Cristo es solo por la gracia de Dios es solo por la guía de la palabra de Dios no por gustos emociones sentimientos y solo para vivir para la gloria de Dios no para mi gloria mi orgullo esa persona se dirige hacia la madurez porque tiene los fundamentos de la concepción doctrinal que hay que entender de Dios entonces Dios hace eso con nosotros nos busca nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo para salvarnos él nos buscó nosotros no le buscamos a él él permite cosas él hace cosas en nuestra vida que nos permiten que busquemos a Dios los muertos no buscan a Dios Dios busca a los muertos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos buscó a nosotros por su gracia la semilla que fue lanzada puede haber caído en el camino o la semilla puede haber caído entre piedras o entre espinos o en buena tierra cuando usted piensa ¿por qué se fue tanta gente de las congregaciones durante la crisis? bueno pensemos en la parábola es porque hay individuos que la semilla del evangelio cayó junto al camino y pasará un tiempo y Satanás se llevará aquella semilla así que pueden estar un tiempo con nosotros yo no sé cuánto tiempo pueden estar un mes dicen no esto no es para mí porque toda la gente la gran mayoría de la gente toda la gente tiene un vacío de Dios y quiere buscarlo así que muchas personas llegan a la vida cristiana tal como una persona se va a la playa a adorar la naturaleza o a los bosques porque tiene una necesidad de Dios y entonces en su encuentro en la vida encontró que alguien le habló de la energía de la naturaleza de las pirámides del mar y le habló de eso y entonces en su búsqueda de Dios se fue por allá a otros le hablaron en su búsqueda de Dios le ofrecieron filosofías orientales y entonces busca eso y están un tiempo y permanecen allí y a otros les llegó el mensaje del evangelio y buscaron un templo pero no son de nosotros están en su búsqueda de Dios y algunos en su búsqueda de Dios pasan meses años toda la vida sentados en una iglesia y nunca lo encuentran la semilla puede haber caído entre piedras y luego los afanes de la vida el sufrimiento hacen que el individuo abandone aquello que había creído es decir no llegó a completar la fe salvífica que es necesaria para ser salvo se encontraba en un proceso pero vinieron cosas que hicieron inefectivo el proceso y por lo tanto dice Juan se fueron de nosotros pero se fueron de nosotros porque no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros estarían con nosotros palabra sencilla del apóstol pero hay una tercera semilla que cae entre espinos este es una persona que recibe el mensaje que tiene raíz que comienza a crecer pero las espinas que le rodean impiden que dé fruto entonces muchos cristianos llegan y son hijos de Dios están en una congregación pero vienen llenos de espinas hay espinas a su alrededor espinas interiores algunos llegaron al evangelio siendo comunistas tremenda espina clavada hay quienes llegan al evangelio siendo machistas hay quienes llegan al evangelio con la espina del feminismo hoy hay quienes llegan al evangelio con diferentes espinas que le impiden crecer porque no han podido sacar aquella espina de su vida por eso hay personas que no crecen no dan fruto cada persona tiene que analizar su vida ¿por qué no maduro? ¿qué es lo que pasa conmigo? porque si todos cantamos los mismos himnos si todos leemos la misma Biblia si todos oramos si todos podemos servir si todos recibimos dones espirituales si todos tenemos el mismo Dios Padre Hijo Espíritu Santo ¿por qué algunos nunca dan fruto? tal vez están llenos de espinas tal vez sufrieron cuando eran niños hay una mujer que tal vez no puede dar fruto en su vida sexual matrimonial y tiene un matrimonio enfermo porque se niega a tener una vida sexual de intimidad integral con su marido sin razones bíblicas esa persona llegó al evangelio tal vez porque fue abusada cuando niño tal vez tuvo un padrastro un familiar que abusó de ella la usó sexualmente creó una experiencia traumática le hicieron creer que el sexo era malo era terrible es obvio yo creé un poema que se llama arrurú mi niña arrurú mi amor y se lo dediqué a una mujer que llegó a mi consultorio para recibir ayuda su marido estaba a punto de divorciarse de ella al analizar al hablar con su marido un hombre amoroso un hombre de Dios un hombre respetuoso que por más de 15 años había aceptado que su esposa no tenga vida sexual de intimidad integral con él estaba llegando a los 45 años en la edad media o lo que llaman algunos la segunda adolescencia y su deseo sexual aumentó mucho y se encontró con una esposa que no quería cumplir con lo que la Biblia llama deber conyugal no dice gusto pasional lo llama deber conyugal cuál era su problema su padrastro abusó de ella me contaba su experiencia y me decía pastor desde los 10 a los 15 años fui abusada y cuando en las noches muchas noches mi padrastro me dice que me iba a hacer dormir yo escuchaba teníamos un piso de madera y desescuchaba los pasos cuando él venía y empezaba a temblar y a sudar y él venía y me abrazaba y me acariciaba y me cantaba la canción arrurru mi niña arrurru mi amor arrurru pedazo de mi corazón y luego abusaba de ella cuando creía que estaba dormida tremenda espina querido yo soy un consejero así que me toca escuchar sobre las tremendas espinas que las personas tienen en sus vidas la iglesia debe entregar las herramientas escuche bien la iglesia tiene que entregar las herramientas los pastores tienen que prepararse para entregar herramientas para vivir la verdad pastores con matrimonios conflictivos donde no existe autoridad apropiada no existe una vida conyugal de relaciones saludables no pueden ofrecer ayuda de sanidad a personas en la misma situación entonces le dediqué mi poema a rurú mi niña a rurú mi amor y le enseñé que tenía que utilizar las herramientas que le iba a entregar para sacarse aquella terrible espina escúcheme bien con una o varias espinas nunca logra la madurez por eso algunas personas no han madurado me encanta Dios porque me dice la verdad la palabra de Dios me dice de modo que si alguno está en Cristo el Señor es nueva criatura las cosas viejas traumas espinas vivencias experiencias traumáticas todo tiene que ser sanado y aquellos individuos que no trabajan en las experiencias vividas no pueden madurar están impedidos de alcanzar la madurez porque existe un impedimento su vida no da fruto la vida de un maduro da fruto siempre no existe maduro sin fruto todos los maduros damos frutos a 30 a 60 a 100 damos frutos si usted no está dando fruto y más bien está viviendo en problemas si no ha sabido cómo relacionarse saludablemente tiene problemas en sus relaciones interpersonales tal vez está con alguna espina como ocurrió con esta mujer qué lindo fue trabajar con ella por un tiempo y lograr su sanidad la gran mayoría de los cristianos no pueden sacar sus espinas solo pero todo cristiano tiene que sacarla extraño no si la gran mayoría no puede sacar sus espinas solo y tiene que sacarla cómo lo hace cómo un comunista deja de ser comunista para ser un cristiano genuino y para no estar pensando como conservador y votar como liberal moral la persona que no ha cambiado su sistema tiene un problema la persona que aprendió en su niñez a ser maltratado por sus padres y aprendió que la vida es maltrato y hoy tiene dos opciones o maltrata también a sus hijos y repite los patrones de conducta o se va al otro extremo de ser un padre una madre impávida que no disciplina que deja que sus hijos lloren se tiren al suelo hagan lo que ellos quieren demanden que los hijos manden porque la espina está clavada así que ningún cristiano puede sacarse la espina solo sin que alguien le instruya cómo sacarla y allí viene lo esencial del ministerio pastoral por eso que las exigencias para ser pastores son inmensas piense que las exigencias para ser diáconos son muy parecidas al hacer pastor pero la gente tiene una confusión yo estaba enseñando a pastores hace unos meses atrás y le decía ¿quién le dijo que el pastor tiene que andar visitando? eso es lo que la gente espera me voy de la iglesia porque el pastor nunca me ha visitado así ¿quién le dijo que el pastor tiene que andar visitando? ese es trabajo de los diáconos ¿recuerda por qué se nombraron los diáconos? el oficio fue establecido para que los pastores se dediquen al conocimiento de las escrituras a la oración para poder ministrar a las personas para que tengan los elementos bíblicos para que alcancen la madurez porque visitándolos en los hogares nadie madura nadie madura orando nadie madura cantando entonces las personas tienen expectaciones equivocadas es el diácono que tiene que visitar atender las necesidades como dice nombren diáconos entre vosotros varones hombres de Dios temerosos de Dios no diáconos porque al hermanito le gusta servir no tiene que tener características queridos la vida de la iglesia exige que los que los cristianos que van a ocupar dignidades cumplan con características cumplan con requisitos no se puede nombrar a cualquier persona solo porque ha estado mucho tiempo en un templo hoy se nombra a personas simpáticas para que reciba a la gente hoy se eligen hasta caras bonitas para que elijan reciban a la gente hoy le hacen sentir bienvenidos a todos y el medio mensaje del evangelio lo predican diciendo vengan tal como están pero un problema esas personas vienen con una tremenda espina algunas no solo una muchas lesbianas homosexuales adúlteros fornicarios y dice el apóstol escribiendo los corintios y esto eran algunos de ustedes pero ya no por la gracia de Dios por la la obra de los ministros ustedes salieron de aquello ocuparon las herramientas bíblicas que le entregaron y sacaron sus espinas y hoy son maduros por eso las exigencias son altas así que son los diáconos los que tienen que atender las necesidades de la gente y cuando un diácono entiende una necesidad y se da cuenta esta hermanita necesita ayuda y entonces la persona entra en un proceso de consejería tristemente hoy la consejería pastoral es simplemente una opinión pastoral mi libro el asesor familiar enseño que hay pasos que tenemos que dar para poder aconsejar apropiadamente a un individuo si alguien viene y me cuente un problema yo le doy mi opinión eso no es consejería por buena que sea la opinión si no vaya a un buen médico que le dé la opinión de cuál es su enfermedad y descubra que su enfermedad es cálculos renales y lo deje ahí tiene cálculos renales nunca saca la espina el médico tiene que darle un procedimiento medicinas una dieta que va a hacer es lo mismo en la vida eclesiástica los líderes tienen que estar preparados para ayudar a la gente a sacar espinas mi ministerio es preparar a la gente para que saquen sus espinas es muy lindo es muy lindo queridos recibir el abrazo de personas aquí en Calama de personas que me han dicho pastor hace años cuando usted vino y estuvimos en que fue un coliseo o algo estuvimos en teatro municipal y alguien me decía yo tenía una relación de abuso y maltrato y yo creía que tenía que soportar como cristiana y usted en un poquito allí cuando salíamos me dijo tienes que confrontar tu problema estas son las herramientas lo confronté me divorcié se sacó la espina tremenda espina la espina de un hombre abusivo violento maltratador que se le han dado todas las oportunidades del mundo y no quiere cambiar es una espina que tiene que ser quitada alguien me preguntaba ayer estamos separados de mi marido y él está queriendo volver ¿qué opina usted debo volver? es como le digo le dije es como si los dos somos hermanos y tenemos una enfermedad infecciosa contagiosa y nos separamos porque estamos enfermos y después de un tiempo sin haber buscado ayuda médica nos volvemos a juntar seguimos infectados eso es lo que hacen muchas personas que se separan un tiempo para luego volverse a juntar sin haber hecho cambios en su vida sin haber aprendido a manejar las situaciones problemáticas nos sacaron la espina vuelven otra vez a lo mismo porque no sanaron su vida así que el trabajo nuestro como siervos del Señor la labor pastoral es que nos preparemos para ser expertos en enseñar a la gente en cómo sacar espinas ese es mi trabajo por años lo he realizado por eso los testimonios de las personas son que han logrado atender sus necesidades alguien me decía hablé con usted cuando usted vino y le dije que estaba buscando un novio ya lo tiene hay que saber hacerlo yo no sé cuál es su espina pero si usted quiere madurar va a tener que sacarla y si no ha tenido la enseñanza apropiada para saber cuál es su espina va a tener que buscar la ayuda profesional bíblica que le ayude a enfrentar su situación con sabiduría aquella mujer que por años había impedido que en su matrimonio se desarrolle una vida sexual de intimidad integral le mandé a leer mi libro tres libros en realidad tuvo que leer sexualidad con propósito tesoros de intimidad y lo que Dios permite y prohíbe en la vida sexual matrimonial y en sesiones tuve que ayudarle no hay nada más lindo que después de un tiempo vuelva al matrimonio y le diga pastor estamos disfrutando de nuestra sexualidad sacaron la espina yo no sé cuál es su espina usted sabe yo no tengo manera de detectarla a veces me doy cuenta personas que hablan mucho y no escuchan me doy cuenta cuál es su espina personas que no saben relacionarse sabiamente con las personas me doy cuenta cuál es su espina personas que crean conflictos en vez de solucionar conflictos que son parte del problema no de la solución maridos que impiden que su mujer sea lo que es una persona de valor y dignidad tienen una grave espina alguien también ayer me decía pastor yo quiero aprender mi mujer no me trata está bien pero no ha de ser por nada hay que investigar qué pasa y qué hago tú no puedes cambiar a tu mujer nadie puede sacar la espina de otro no importa cuánto trate yo por años traté de cambiar a mi mujer no pierda el tiempo ella por años trató de cambiarme a mí pero yo como persona madura tuve que aprender a cambiarme a mí y cuando uno aprende a cambiarse uno entonces escuche esto una vez que uno madura se va a dar cuenta de su madurez cuando sus acciones le hacen tener sabiduría para enfrentar las situaciones incluso teniendo problemas con su esposa con su marido porque usted como maduro si tenía como madura si tenía un hombre que le maltrataba que le insultaba y usted madura como inmadura permitía el maltrato o compartía el maltrato o se turnaban en el maltrato o maltrataban por acción o por reacción cuando usted madura entonces usted cambia deja de hacerlo y no permite que nadie lo haga con usted ese es el secreto de la madurez no podemos cambiar a los individuos pero podemos cambiar nosotros y nuestro cambio y nuestra sabiduría es una excelente herramienta motivadora para el cambio del otro ¿por qué? porque yo como maduro entonces le digo a mi esposa le digo a mi jefe le digo a mis hijos a quien sea un momento nunca más te maltrato nunca más te insulto nunca más te intimido nunca más te amenazo y nunca más te permito que lo hagas conmigo yo te voy a proteger cuando haces lo correcto cuando haces lo malo te voy a exhortar entonces yo no puedo lograr que los que me rodeen tengan madurez pero puedo ser muy maduro para que los que me rodean sean motivados a utilizar las mismas herramientas que yo utilicé para convertirse en personas maduras pero si yo no utilizo las herramientas y vivo reclamando a la otra persona porque es inmadura somos un par de inmaduros alguien tiene que madurar mi esposa y yo somos totalmente diferentes hasta hoy ella es bonita yo soy feo y algunos de ustedes tienen el mismo problema mi esposa es extrovertida y aunque no lo crea yo soy introvertido si yo tengo que tratar con miles de personas pero soy introvertido yo soy tímido voy a enseñar a cuarenta mil cincuenta mil personas en un estadio no tengo ninguna timidez pero cuando estoy con políticos presidentes empresarios es muy duro ando solo estaba en una conferencia en Costa Rica los conferencistas éramos un sociólogo venezolano que vivió ocho años con los pobres para conocer a los pobres comió con ellos los escuchó trabajó con ellos otro conferencista era el señor Gutiérrez un empresario millonario dueño de pollos campero en Centroamérica el otro conferencista era el general Naranjo de Colombia que fue encargado de luchar contra la guerrilla el otro era José María Snal ex presidente de España y el otro era yo todos andaban con guardaespaldas y yo decía ¿qué hago aquí? y andaba con quien era en ese momento mi compañero del ministerio Santiago Dides que un judío polaco que era parte del ministerio que es otra experiencia de madurez que voy a contarle pero andábamos con él y los dos solitos allí entonces en un momento estábamos sentados nadie sabía que yo era cristiano entonces estábamos todos los conferencistas allí ellos rodeados con su guardaespaldas y entonces el señor Gutiérrez me dice ya sé quién eres quien soy eras cristiano aunque y cómo sabes me dice eres el pastor David Ormachea y cómo me descubriste y tenía a un lado uno de dos metros y algo le dice dile pastor yo lo acusé porque yo lo escucho desde niño en Guatemala y me dice por eso lo tengo de guardaespaldas porque este es un hombre de Dios cuando usted aprende a vivir basado en principios su vida va a ser exitosa yo doy el ejemplo de Santiago Ritelsky julín judío polaco ingeniero de una empresa una empresa llamada Barco Internacional ganaba un sueldo de cinco ceros para arriba llegó a la iglesia inmaduro ¿cómo puede pensar usted educado en un seminario nazareno un hombre de empresa con puestos ejecutivos ganando miles de dólares tomando decisiones importantísimas en su empresa y en una iglesia con un pastor que lo manipulaba explíqueme aquello así que salieron de allí porque habían llegado otros miembros de esa congregación a la congregación ahora queridos llegaron otros miembros de esa congregación a la que yo pastoreaba y antes yo le decía a los hermanos que buscaban mi consejería ahora vuelva a su congregación y sea fiel allá y hubo un momento en que los hermanos me dijo pastor usted me enseñó que debo dejar todo este mundo de malas influencias y me manda de regreso donde me han dañado y dije tienes toda la razón ¿cómo es posible que yo te reciba dañado te ayude a enfrentar a sacar tus espinas y te mande a donde nunca te enseñaron a sacarlas así que de allí en adelante nunca más mandé a la gente le dije que salgan bien que hagan todo lo correcto pero si la congregación que pastoreaba era un lugar un faro de luz en medio de la comunidad y era un lugar donde le enseñábamos a sacar espinas vengan aquí se las sacamos aquí le enseñamos a sacarlas así que Santiago llegó ahí porque habían llegado otras personas usted puede entender cuán importante es estar en una congregación saludable porque este hombre bien educado está en una congregación otros miembros de la iglesia que habían llegado entre ellos los consuegros del pastor el hijo del pastor casado con la hija de ellos un nieto cuando ellos salieron de la iglesia le prohibieron ver a su nieto usted cree que en una congregación así la gente va a sacar sus espinas le meten espinas usted nunca va a sanar en una congregación enferma imposible por eso que el liderazgo de una iglesia tiene que ser sano podemos tener personas que no han resuelto problemas en su vida ahora todos tenemos problemas que tenemos que resolver pero hay algunos que se manifiestan en el ejercicio de nuestro ministerio que afectan a la congregación y eso tenemos que solucionarlo Santiago Lidelsky era uno de los que llegó a la congregación le dice David el día que llegué estábamos sentados y luego de escucharte media hora le dije a mi esposa se llama Patty él es judío polaco ella mexicana por eso habla español obligado si no no tenía mujer así así que aprendió a hablar español y él es una persona tan linda que él siendo anglosajón se convirtió en latino de corazón es de aquellos individuos que llegan a un lugar y se hacen parte de la vida si usted es extranjero aquí en Chile si viene de Venezuela si viene de Colombia este Chile querido tiene que amar este país si usted no ama este país está en el país equivocado este país hay que amarlo con todas sus virtudes y defectos pero este país así le digo a los que van a Estados Unidos había hermanos que están ilegales en el país y salen a protestas habiendo entrado ilegal al país hay hermanos que van llegando en la frontera con la bandera cristiana un grupo cantando firmes y adelante huestes de la fe y entrando ilegalmente al país lindo cristianismo me encanta ese cristianismo ese es ese es el problema de no sacar espinas de su vida de no madurar que una hermana me diga pastor puede orar por el coyote le digo quien es el coyote será su marido es como si usted me dijera aquí puede orar por el zorro el zorro a ver le digo quien es el coyote dice el que pasa ilegalmente a la gente y que por qué quieres que ore por el coyote es que mi marido lo va a pasar se imagina yo señor bendice al coyote entonces el líder que no tiene pantalones ¿cierto? el líder que no tiene biblia el líder que no tiene carácter le va a decir si hermanita si vamos a orar los líderes que somos bíblicos le decimos eso es pecado ahora si usted entró ilegalmente aquí por alguna situación en su vida es bienvenido es lindo lo tenemos acá pero ame Chile respete las leyes de Chile ese es el deber de un cristiano yo viví 15 años en Ecuador y soy ecuatoriano de corazón también amo el Ecuador amo sus comidas amo la gente he vivido muchos años en Estados Unidos y soy gringo pienso como gringo en algunas cosas yo no vivo en barrios latinos en Estados Unidos yo discrimino la sociedad yo discrimino el desorden yo discrimino barrios donde usted va al supermercado y las cosas están botadas en el suelo porque un condenado entra a comprar y se le cae algo y lo deja botado yo sí discrimino la maldad del pecado y tengo que enseñarlo a la gente Santiago llegó a la congregación y dijo a su esposita después de media hora de aquí no nos mueve nadie y luego se acercaron a mí me abrazaron me dijeron pastor queremos ser parte de la congregación y allí se quedaron nunca he visto una persona que quiera aprender más que él el problema es que hay algunos que se acostumbraron en congregaciones donde les mantienen las espinas y le ponen espinas y ellos siguen poniéndose más y se acostumbraron a caminar llenos de espinas en la vida se mueven y les duele pero siguen no quieren sacarlas se acomodaron Santiago no Santiago después de un tiempo empezó a madurar se convirtió en el mejor líder que he tenido el mejor discípulo que he tenido en mi vida me acompañaba a todos los viajes un día llegó y me dijo David quiero trabajar contigo digo estás loco cuando tú ganas qué sé yo 200, 300 mil dólares al año ¿cómo te pago? me dice David no tienes que pagarme yo tengo ahorros yo voy a invertir todos mis ahorros en tu ministerio así que yo voy a viajar contigo quiero aprender ese es un individuo que quiere madurar no porque haga lo mismo sino por la intención de hacer lo correcto yo quiero viajar contigo yo quiero ser disipulado yo quiero aprender llevo un par de años acá y mi vida es otra pero quiero aprender más quiero crecer así que un día me llama de su oficina me dice estoy me despedí de mis jefes estoy cerrando mi oficina sacando todas mis cosas y me voy a la oficina de la iglesia le dije estás loco me dijo si estoy loco porque quiero aprender prefiero no tener dinero y ser sabio hay que tener dinero y ser un necio y se vino viajó conmigo comió conmigo le dediqué mi libro mi comentario sobre Judas a él no porque es traicionero porque ese es el iscariote el comentario de Judas el medio hermano de Cristo quien cuando inicia su carta no dice yo soy el medio hermano de Jesús por favor escúchenme él dice soy Judas el siervo de Cristo y ese era Santiago Lidersky no me dejaba tomar una maleta un hombre que me ayudó me sirvió aprendió el sistema nuestro de ministerio de amar a la gente estar con la gente abrazando a toda la gente un gringuito abrazando a toda la gente hace unos días atrás estuve en Guatemala y los hermanos guatemalticos son pequeñitos y entonces le dije Santi voy a Guatemala dijo dale saludo a todos los todos lo recuerdan a él dale saludo a todos los hermanos que me abrazan las nalgas claro porque le salto a los hermanos chiquitos cuando le abracen le corren mano un siervo de Dios un hombre maduro en la crisis después el señor él consiguió algunos donantes esos donantes le ayudaron a pagar un tiempo su sueldo a él se gastó todos sus ahorros aprendió como él solo excelente padre excelente esposo que amor por su esposo excelente administrador de su dinero excelente en relaciones interpersonales las únicas personas que tuvieron conflictos con él fueron las personas que eran conflictivas pero él no creó conflictos maduro lo elegí como mi compañero de ministerio fue mi ayudante copastor y llegó el momento en que vino la crisis económica nos abrazamos lloramos y nos despedimos excelente padre excelente marido excelente administrador excelente empresario excelente todo no tiene nada que criticarlo a veces yo le decía oye a veces me dan ganas encontrarte un defecto y me decía por eso estoy contigo porque tampoco te lo veo nos despedimos lloramos le hicimos consejería a un hombre de negocio cuento corto le entregaron una empresa se retiró él le hizo él tiene un máster en business administration es una maestría en administración de negocios le ordenó una empresa a unos empresarios cristianos que tenían puros empleados latinos y no sabían español él le ordenó la empresa lo contrataron después que no teníamos dinero en el ministerio así que arregló toda la empresa al final que ordenó todo uno de los socios le dijo Santiago yo me retiro le dejo la empresa Dios no es deudor de nadie nunca querido todo lo que usted invierte genuinamente en el reino Dios nunca le dejará sin recompensa nunca el tiempo que invierte en servir como persona madura el amor que muestra a sus hermanos le dijo yo me retiro tú te quedas con mi socio se quedó con el socio cuento corto le entregaron una empresa otra empresa dos cuatro empresas cinco empresas hoy tiene doscientos empleados yo creo que en un mes recupera todo el dinero que invirtió por venir al ministerio en todos los años que se gastó sus ahorros compró una casa un millón y medio de dólares ese es el resultado de la madurez querido ese es el resultado de aprender a vivir bueno ya me estoy pasando del tiempo pero como buen chileno vamos a dar la yapa algunas cositas para dejar en su mente algunas actitudes extremas queridos que impiden la madurez impiden la madurez el no tener un corazón dispuesto a aprender el no ser enseñable el que cuando le corrijan se moleste usted cree que puede aprender a alguien que cuando le corrijan se moleste nunca va a aprender así que tenga un corazón enseñable cuando usted escucha repetidamente algo es posible que usted sea el problema tenga un corazón abierto a ser enseñado los discípulos lo tuvieron y cuando no lo tuvieron fueron corregidos a veces en el ímpetu de ser buenos discípulos creamos un conflicto les digo queridos que me voy a morir en pocos días y Pedro dice ¿cómo se te ocurre señor? no si te esperamos para que vengas a liberar te vas a morir no vayas apártate de mí Satanás a veces en nuestro ímpetu queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera es un serio error Moisés lo hizo por eso mi sermón sobre la vida de Moisés uno de los sermones se titula haciendo la voluntad de Dios a mi manera como vivir el evangelio según san yo ese es el evangelio de algunos yo yo pienso así nadie puede madurar con un corazón no sumiso el segundo el que a buen árbol se arrima buena sombra tiene elija un buen maestro elija buenos maestros no se puede traspasar esto estábamos en reunión de pastores y uno de los pastores sentado al lado mío me dijo pastor una pregunta yo puedo ser su discípulo claro pero yo no escojo a nadie los discípulos tienen que escogerme a mí si tú quieres aprender acércate ven de Iquique a Calama viaja seis horas para ir a aprender dos tres horas elige buenos árboles ponte bajo buena sombra bajo personas que enseñan que guían abre tu corazón al aprendizaje invierte tiempo dinero en hacerlo tercero sea un amante de la aplicación de la verdad sea un amante de la aplicación de la verdad la gran mayoría de los evangelios que se han acostumbrado a andar de evento en evento decía el pastor José que uno de los miembros de la congregación que él pastorea no asistió a las conferencias que tuvimos allí en la congregación de él sábado sábado y domingo y le preguntó ¿y por qué no viniste? ah es que me fui a un concierto y por qué es que me me iban a ministrar si le van a ministrar cantando José le dijo tienes muchos problemas en tu vida matrimonial yo te he estado aconsejando y cuando viene un consejero te vas a un concierto entonces la próxima vez que tengas un problema andate a otro concierto ¿no le parece que a veces los cristianos son ilógicos? hay cristianos que pierden el sentido común el sentido común es el menos común de los sentidos de algunos cristianos no puede ser que una persona elija no estudiar y ir a cantar así que determine que va a aplicar la verdad no escuche por escuchar cuando usted escuche una conferencia después analice hay gente que toma notas que luego ni lee pero si toma notas y analiza si vuelve a escuchar diga esto es para mi no diga que pena que no vino el hermano fulano de tal debería haber escuchado esto la palabra del señor le obliga a mirar el tronco en su ojo la viga en su ojo no la espina en el ojo ajeno es un análisis profundo de lo que tiene que cambiar sea honesto sea sincero tengo que cambiar este es mi problema en todo asunto lo primero es la admisión de su necesidad en alcohólicos anónimos o cualquier institución de esa lo primero que tiene que hacer es decir me llamo David Ormachea soy alcohólico mientras usted siga negando sus problemas nunca va a encontrar solución determine la aplicación de la verdad una verdad enseñada una verdad admirada cantada declarada leída no sirve para nada solo la verdad aplicada determine que va a ser un proceso de aplicación de la verdad quinto celebre sus logros celebre sus logros si usted se hería fácilmente y creía que todos le andan tratando de hacer la vida imposible y usted es uno de aquellos que se siente víctima y que cuando los jugadores se reúnen en el centro de la cancha antes de empezar el partido están todos abrazados y cree que están hablando de usted tiene un problema hay personas que creen que los demás le quieren hacer la vida imposible el único que se puede hacer la vida imposible es usted nadie más cada persona tiene que admitir su responsabilidad y cada persona tiene que tener un sistema de aplicar la verdad y cuando se dé cuenta y trabaje en la aplicación de la verdad y en la aplicación de la verdad este es su proceso tiene que llevar todo pensamiento cautivo a Dios esa es la orden el enemigo pone murallas dice el apóstol fortalezas en nuestra mente o espinas que están allí que impiden el conocimiento del Señor que impiden la aplicación de la verdad va a tener que destruir esas murallas y como lo hace va a tener que sacar esas espinas como lo hace llevando todo pensamiento cautivo a Dios que significa aquello que si usted fue usada violada cuando joven y hoy tiene problemas por no cumplir con su deber conyugal entonces usted lleva cautivo todo pensamiento a Dios cuando recibe consejería instrucción y elimina ese pensamiento con la imposición de un nuevo pensamiento cuando usted aprendió que la sexualidad es mala destructiva abusiva entonces usted va a encontrar un nuevo pensamiento al entender que la sexualidad fue creada por Dios que debe practicarse como Dios ordena que es un deber conyugal que tiene que ser cumplido que nadie tiene el derecho de eliminar su vida sexual sin razones bíblicas y cuando usted comprende aquello y sana aquello entonces llevó todos sus pensamientos cautivos a Dios y comenzó a pensar de otra manera y destruyó fortalezas sacó espinas y luego cuando logre eso celebre sus logros el día que fue lindo cuando este matrimonio después de años de tener conflictos en su vida sexual llegaron y la hermana llorando me abrazó me dice pastor que lindo fue aprender lo que es un orgasmo nunca había aprendido celebrando sus logros en toda área de la vida cualquiera que sea celebre su logro si antes lo primero que ocurría en usted era perder el control no tener dominio propio y usted estaba orando señor dame dominio propio no tiene que orar por dominio propio ya lo tiene el problema es que muchos no lo usan todos tenemos todos los hijos de Dios tenemos dominio propio el fruto del espíritu nos entrega virtudes benignidad bondad mansedumbre templanza dominio propio nos entrega es parte de nuestra vida cristiana si no lo tiene no es cristiano así que utilice su dominio propio que es un músculo que tiene que ser ejercitado lo primero que viene a su mente cuando tiene un conflicto es maltratar o gritar o enojarse entonces ahora va a tener que empezar a trabajar su dominio propio cuando hace algo en su cónyuge y usted siente la molestia y está listo para gritar o maltratar va a salir afuera y le va a gritar al mundo estoy loco patea una piedra si quiere patear algo entonces empieza a cambiar su sistema de reacciones y comienza a meter nuevas verdades en su mente y luego que por primera vez sintió toda la adrenalina para insultar y maltratar y salió afuera y dijo señor ayúdame no quiero hacer esto y regresó y dijo no puedo hablar ahora hablemos otro día y luego llega el otro día y dice ahora si hablemos y escucha con la intención de entender y luego que pasó ese proceso y escuchó celébrelo llega gracias señor gracias por ayudarme a usar esta herramienta para sacar la espina de mi vida celebre sus éxitos junto a aquel que solo merece la gloria si la madurez fuera fácil todos seríamos maduros es muy difícil por eso habemos pocos maduros en la vida y concluyo con lo que dice la palabra del señor dice que la biblia nos ha sido entregada toda la escritura es inspirada por dios y es útil es decir sirve si usted lee la biblia estudia la biblia y nos sirve no es problema de la biblia es problema suyo porque la biblia certifica que toda escritura es inspirada por dios y es útil sirve es útil para enseñar redarguir instruir en justicia para que ya no haga las cosas de acuerdo a su justicia o lo que llaman hoy los marxistas justicia social no existe es justicia divina el pobre y el rico el hombre y la mujer todos merecen respeto todos son personas de valor y dignidad el que trabaja y vive en sus principios va a progresar el vago lleno de vicios y adulterio va a fracasar toda la escritura es inspirada por dios es útil para enseñar redarguir para instruir en justicia ¿cuál es el propósito? lo dice a fin de que el hombre de dios sea maduro cuando la escritura es utilizada apropiadamente estudiada adecuadamente sometido a un maestro sabio que le enseñe aprendiendo aplicando apropiándose de las verdades la escritura es útil y le convierte a usted en una persona madura así que usted necesita de la enseñanza bíblica sistemática bien explicada bien enseñada y luego necesita de pastores note lo que dice él llama apóstoles profetas evangelistas apóstoles pastores y maestros a fin note también con el propósito a fin de perfeccionar a los santos que maduren los santos así que allí se cumple este misterio de la verdad la palabra revelada que su aplicación su comprensión y aplicación permiten obtener la sabiduría para ser una persona madura y los líderes que han sido llamados por Dios para que le enseñen a la gente como madurar porque cuando usted le enseña a la gente como madurar no tiene que demorar 20 minutos en cada ofrenda para pedirle la ofrenda a los hermanos usted solo enseña y el cristiano maduro nadie tiene que lavarle el cerebro para que ofrende la ofrenda porque es maduro esa combinación es el fundamento del éxito en el cambio de nuestra forma de pensar no os conforméis a este mundo sino transformaos como lo hacemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para obtener los principios sabios de la palabra de Dios que nos enseñan ministros maduros que nos permiten perfeccionar nuestra vida convertirnos en personas maduras enteramente preparados para toda buena obra para manejar su sexualidad su economía todo lo que necesita manejar tiene un trabajo duro no hay nada más lindo que ser una persona madura los maduros somos felices todos los inmaduros son infelices no existe inmaduro feliz ni existe maduro infeliz la felicidad no es un logro que alcanzar es el resultado de una vida madura bien vivida así que si no es feliz ya sabe cuál es el problema amén muy bien muchas gracias queridos puestos de pie tengamos un momentito de oración atrás me quedan unos 20 discos compactos que si me los compran me quitan la caja para no llevármela me ayudan económicamente para continuar con esta labor y a la vez adquieren un material que les va a servir para hacer cambios en cualquier área de su vida oremos señor gracias por el privilegio de compartir con mis hermanos esta oportunidad de servirles gracias señor por la amistad que desarrollamos con Juanito con Sabina y su familia y gracias por que me dan el privilegio de venir a ayudarles en este proceso de querer cumplir con la visión divina que tú entregaste a tu siervo Juanito y permíteme ayudarles a ellos a que para el futuro puedan encaminar de la mejor manera esta congregación para que sea un lugar de enseñanza para sacar espinas y conducir a las personas hacia la madurez oramos en el nombre de Jesucristo nuestro señor amén muchas gracias queridos aplausos aplausos